A ver, les comento una cosa, eso es un elemento legal del Fondo de Vivienda y les quiero decir una cosa, a nivel de la ley de arbitraje, es una ley que cualquiera puede tener acceso, todos tienen acceso a internet, pueden entrar a una ley y ver, hay un artículo particular que habla de la confidencialidad del arbitraje. Dentro del proceso del arbitraje, las partes estamos prohibidas de hablar sobre el tema del arbitraje. ¿Por qué? Porque la sanción contra eso es fallar en contra nuestra. Y esto nos lo han dicho, esto ha pedido la contraparte, Veritas ha pedido que por favor expresamente nos pidan esto los árbitros y los árbitros nos lo han pedido. Entonces, nosotros hablamos sobre el proceso de arbitraje y ustedes son los que van a pagar la culpa de nuestra indiscreción.